En Argentina, todo el ritmo y la alegría de la música de los alemanes del Volga. En Argentina, los alegres del Volga. Raúl y Leonardo Minig los invitan a un recorrido musical por lo más sentido de la tradición volguense. Los alegres del Volga, alegrando con su música distintos escenarios del país. Con los alegres del Volga, el buen baile está asegurado. Contrataciones, Raúl Minig, al cero once cuatro dos cinco cuatro cinco cuatro ocho nueve, celular cero once quince tres cero cero uno dos seis ocho ocho mail ruso volga arroba hotmail punto com sitio web triple W y los alegres del volga punto com punto ar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!